Chico, mejor. Let's go. Vale, vámonos a Levante. Bien, qué piqueo de flanco. Esta es Satyabia, si la quería jugar es fije. Yo me pillo Satyis. Pírate un healer. Me puede piquear... Una Jhin. Un frenado antiguo, tiene la galleta. Uuu, la galleta, ¿eh? Como te gusta la galleta. Va a hacer falta otra actualidad del ruidor. Sí, lleva ahora del monstruo. Buen chaval. Esto sí, me gusta su nombre, ¿eh? Vale, le estoy pegando el escudo. Vale, se lo he bajado en nada, ¿eh? Con el ruidor. Ya está, ya no tiene. ¡Ah! Es casi un screening del ruidor. Es muy bueno. Taira está un poco más sola detrás de él, pero bueno. Nooo, Taira, Taira. Taira, bajísima. Series, ganada. Muerta. A class B al punto, si puedes. Ahí se va. Detrás de la mierda esta. Muerta. Ya puedes avanzar a class, ya llegué. Taira. Muerta. No, no está. Pero yo te la mato. Denos a Willow arriba. Series, a una. No, la... La Willow, arriba. Willow muerto. Aguantadme, tío. Ah, me he quedado sin... Muescas. Ya... Estoy aquí. Vale, le he pegado al Fernando, ¿eh? Fernando sin escudo, ya. Me quedé afuera. Fernando tocado. Ahí le ha bajado a una. Fernando se va del punto, porque no puede más. Si, que vuelve. Si, que vuelve. Puta huido de mierda. Si, tío. La ulti de los cojones esta de mierda. Pesadita eres. Ostia. Tiene en serie si tiene perro. El 20 es el día. Oh, y defienden bien a Pyra, estos cabrones. Quieren ellosaderosueréis a una m***erda. Me la comí Pero no falles la última Necesito Me he caído el cielo No, no se va muy loco Reposiciónense Ya me quedan en la carga Reposicionados Reposicionados Buena La Willow también Uy, la están curando bastante La Willow ¿Qué te han dado? Le pego 800 ya en el escudo Viene Apollín Arriba Ya no está Ya está fuera Estaba en el árbol, tío Me hacía un mono Buah, me muero No, 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 bien, bien No Buah, Fernanda, una Lo siento Qué bonito Eso que acaba de pasar ahí Madre mía Qué bonito Tenemos un punto Sí, sí, es nuestro Se la ha explicado Uff, fue explicada, eh Uy, Willow va por punto Vale, vale Vale, bajo del caballo a los demás No, no está aquí No, eh, caute Caute, caute, caute Bien, espera de caute Hay que anular con la series Vale, Fernando ya le estoy pegando el escudo Ya no tiene No tiene ni vida ya De la manera, no le pego Pero le he soltado Eso sí que es verdad Willow está arriba Cuidado Willow, Tyra Ahí casi arriba del hecho Tengo ulti Oh, como me hartan Cuidado, va Willow Por Jhin ¿Se han quedado sin series? Sigue en arriba, lleva Tyra Ok, se han quedado sin series Ya te lo digo ahora No se pueden curar De hecho, no se están curando Diría yo Vale, Fernando está ahí arriba ¿Arriba? Está sin escudo No, que juego Hitbox de mierda Ya no, como que se está trabado en algo Se nota que no tiene el escudo Sí, se nota que el derruidor hace faena Tyra, nos está planqueando por la izquierda Sí, la tengo aquí conmigo Bueno, sí Qué mal es Tyra Só puede matar con fuego Al de monstruo Hostia Yo el derruidor 2 también Yo lo tengo al 3 Ahora ya sigue Poco de duda Ya es Will nuestra ¿Cómo te va a durar, amigo? Es el Fernando es tonto No compra... ¿Cómo se llama? El de otro Ya, es verdad Que hay un nuevo... A ver si es el escudo Ya estoy aquí para posicionarme Los tengo flanqueados ¿Cómo van Tyra? Es bien, Fernando está viniendo el punto Voy arriba con Willow, frente Bueno, adiós Willow Llego y la Willow muerta Ah, vale Pues nada Voy, 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 voy para allá Voy para allá Madre de Dios Nadie a Player Estúpido, Fernando Ah, y la Tyra por detrás Venga, pues ahora ya por el count A por ellos Perdemos presión No da igual Se van a cagar ahora Tenemos demasiado breaker Sí, sí Me va a durar poco A ver, es que es normal O sea, con el X1 Que estábamos Willow, izquierda Todos, izquierda Vienen para aquí Están andando bien Fernando, tío Vete, 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 blanco Ya, ya, ya Me ha ido, me ha ido Sí, sí, sí Porque estaba... Bien, me retiro Pusheándote como un loco Voy para allá Voy para allá, tío El pelo de las reaparece Fíjate, flanquea Cerys, Sarri, Cerys Sí, a ver, ahora no puedo subir El de aquí Voy para allá, a ver La que vas Meta la puta gilipollas Esa Cerys muerta Ash, le pego, le pego, muero Puedo Dale, dale, dale Ya No Hostia, Tyra Unas, unas, unas Vale, fuera Ya no hay ulti de Tyra Eh... La Ash Hostia, me ha pillado la Ash, eh Ala, adiós Ash ¿Qué pasa? Es que no veo corazón Hola Hola, tío Y lo arriba Eso es una esquina locura, eh El Andra es el fiel que tenéis que estar todos juntos, eh Intentar estar al máximo pegados posible Vale Voy Porque Como... El batería Yo estaba flanqueando un poco The Sun Que hice Fernando La huila Hostia, se ha comprado lo del escudo, eh Porque no le hago nada ahora Bueno, nada Antes le hacía 1000 y ahora le quito 800 ¿Cojones? No, sigue No se compró el escudo Pues ha... Mantengao Mantengao Mantengao, tío Ya no vale eso Bueno Aquí te habré que tembladártelo ¿Sí, no? ¿Qué cojo es? ¿Que sí? Ah, no, ahora ha vuelto ¿Eh? O sea, le hacía 1800 y ahora 1000 Cosas de la life O sea, no es de la... ¿sabes? Qué pesadita la huelo, tío ¿Me le dirá? Bueno Bueno O sea Si se arreba A ver, vamos a por ella Es que de verdad Pesaditos son No voy a permitir Que me existen de nuevo, viejo sabro Voy a permitir Buena Adiós, Bulo Bueno Venid a high ground, venid a high ground No flanqueéis Que esta gente está viviendo todo el rato por aquí Vale Vale Esquera o derecha De izquierda, de izquierda ¿Ves? Sí Ahora es muy importante que la pelea A nuestra bola ¿Ves? No presiones No presiones ¿Cómo? Tira una bomba Me choco con una caja Me tira la ulti y la Ashe Oh, es que estamos a tres puntos Está arriba Tira la ulti Puedes poner esa ulti Si llego, las ulti Fernando ha tocado Perfecto, yo tiro la ulti Espera, te voy Ataquen a A Clash Tienes a ¿Alguien, Willow? Ah Fuego Fuego Hasta atrás Tira muerta Hasta atrás O sea, es muerta Vale, dejo esto por aquí Que les va a girar el caballo Esto por aquí Es un tebroquillá, eh ¿En serio? Sí ¿Quién? Fernando Vale, Fernando ha muerto No tiene ulti Va, nada desesperada Normal Seriz, punto Seriz le he sacado del punto Pero va a volver a entrar, eh Tira muerta No Bueno, mi mismo sirvió ¿Está por ahí? No Muy buena, chavales Miren cuánto murió la Tyrant Cuánto daño Miren cuánto murió Al final la estaba humillando bastante yo Sí, se ha metido con ella, pobrecilla Y Rubini Las 30 kills 19 de sonido Pobrecilla Chau, 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 chau Gracias por ver el video.